Buenos días a ustedes también, saludos y gracias por darme la oportunidad, ¿verdad? Sí. ¿Tú si de motivo a la reunión que tuvieron en el día de hoy aquí en la oficina de turismo en Bávaro? No, mira, nosotros todavía no nos hemos reunido, esta reunión que ustedes han visto, tiene que ver en otros aspectos respecto a lo que es la conclusión que está realizando el Ministerio del Turismo en la zona de Bávaro. En el caso de nosotros, como transportista turístico, nosotros estamos esperando una reunión que vamos a tener con la viceministra del Ministerio del Turismo, los fines de precisamente ver las estrategias que vamos a utilizar y todo el trabajo que hay que hacer para los fines de combatir, más bien organizar el transporte turístico en la zona. Según tenemos entendido, supuestamente se va a tocar a uno de los temas con relación al aeropuerto de Bávaro, con relación a la construcción, usted como empresario de la zona turística, ¿qué nos puede decir? Bueno, nosotros no tenemos conocimiento con respecto a ese asunto, de que se vaya a tratar ese tema. Nosotros sí estamos aquí para hablar de lo que es el transporte turístico. ¿Pero no hay el turismo? ¿No se habló ahí de qué tiempo? ¿Alguien el ministro del Turismo? No, es que estoy esperando, estamos esperando. Como yo le decía, todavía no nos hemos reunido nosotros. Ahora vamos a reunirnos y luego de ahí, entonces sí le podemos dar información. ¿Algo más que le puedas anexar a estos medios, posible? Bueno, desear que todo esto acabe, este tema del coronavirus. Pues yo me agradezco, licenciado por si es tantana. Gracias.